Y ahora lo tenemos aquí en vivo. Fabricio, ¿cómo te parece esta nueva oportunidad sabiendo que esta será la primera vez que lo harás en inglés? Me gustan mucho los desafíos. Me gustan mucho estos challenges de decir, bueno, ¿cómo mejoro y qué me hace mejor? Toda mi carrera, toda mi vida es así. Todos los días estoy buscando desafíos y cuando salió esto poder expresarme y poder tener esta fluidez que puedo decir en español, tenerlo en inglés y poder contar las cosas simples que pasan en la cancha. Para mí es el básquet, no hay que hacerlo tan complicado, sirve un montón toda la información que tenemos. Habrán ocasiones que estarás tan emocionado que se te escapará una palabra en español. Y por otro lado, ¿qué te parece de estos atletas que actualmente militan en el G-League y que pronto veremos en la NBA? Bueno, sin duda que me va a salir y lo trataré de que, o si sale, que la gente entienda que estoy diciendo y que no sea alguna mala palabra. Viste que había algunas jugadas. Y lo que contaba recién un poco de la parte de los eSports, como uno está viendo chicos de otra generación con otro tipo de cabeza, otro tipo de información y tratar de explicar eso, ya sea, no es uno es old school y esta es la nueva generación, sino que al final del día es básquet.